¿Damos paso a las entrevistas? Así es, Marcelo, nos va a estar acompañando Julio Manuel Pereira, docente rural desde la provincia de Misiones. Bueno, gracias Néstor, gracias Marcelo. Acá estoy en una de mis escuelitas comunitarias, en San Gotardo, Capiobí, Misiones. Bueno, pero en realidad recorremos 14 comunidades interculturales bilingües de frontera, trabajando lo que es la readaptación para el reinicio de la presencialidad en las escuelas formales. Yo vengo articulando, nosotros ya manejamos protocolos de seguridad y higiene porque trabajamos con niños con discapacidad también, entonces no hemos cortado la presencialidad, pero sí muchos de nuestros niños están regresando recién a las aulas. Y como decíamos que estás en zonas rurales, con condiciones particulares, ¿cómo se vive la virtualidad, la tecnología? ¿Cómo hiciste durante todo este tiempo para seguir en contacto con tus alumnos y transmitiendo conocimientos? En realidad, sostuvimos la presencialidad y desarrollamos sistemas mixtos de presencialidad. Utilizamos la plataforma Tomy, utilizamos el sistema Bluetooth, utilizamos WhatsApp, desarrollando un sistema de cómo preparar material a través de una secuencia de imágenes, explicativa, descriptiva, conceptual, audios, un video breve y texto para garantizar que todos tuvieran acceso, consiguiendo también metodologías un poco más antiguas, como los viejos y queridos CD, y utilizando las radios comunitarias como estrategia. ¿Y cómo crees que ha sido el 2020? ¿Cómo incidió en la formación de los alumnos? ¿Y qué mirada tenés sobre el 2021? ¿Qué expectativas tenés? Para muchos de mis estudiantes, particularmente en las zonas interculturales bilingües, que falta de conectividad y falta de material, por ejemplo, lengua guaraní, puede hasta considerarse un año perdido en lo pedagógico, ¿sí? Más allá de lo que pudimos haber trabajado de pedagogía de la emergencia, de prevención de enfermedades, prevención del dengue, que acá es epidemia antes que la pandemia del COVID. Y esperemos, bueno, que el retorno a la presencialidad devuelva un poco la continuidad y evite lo que es la deserción o el abandono escolar de muchos estudiantes, particularmente a nivel secundario. Tu consejo y tus recomendaciones para los docentes que están escuchando, que están también en zonas rurales, con situaciones tecnológicas complejas, ¿qué podrías vos dejarnos como mensaje? Como gran mensaje siempre tenemos que tener presente que las grandes escuelas están donde los grandes maestros y no donde los grandes edificios. Que se recurra a la creatividad y al ingenio, y que para los docentes que tienen conectividad hay muchos ejemplos en las redes como experiencias, ideas, que muchos docentes de Latinoamérica comparten. Entonces estaría bueno recurrir a ellas para también ver alternativas y complementos a las tasas comunes mientras no haya conectividad ni presencialidad. Muchísimas gracias por esta participación y nos estamos viendo. Muchas gracias. Aipotate con Boepora. Yo quiero una educación maravillosa.